Buenas tardes, queridos estudiantes. Estamos una nueva semana más en nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Recordemos que nuestro código es FG 056. Estamos en la semana correspondiente a la número 3. Nuestro tema a tratar en esta oportunidad es acerca de los tributos. Su catedrática, la licenciada Brenda Elizabeth Ramírez Valencia, soy abogada y notaria. Recordemos que pues vamos a estar llevando, ¿verdad? Nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario durante este primer semestre del año 2022. Entonces, nuestro tema a tratar en esta oportunidad es acerca de los tributos. Empezaremos con lo que es el objetivo de la clase y es que el estudiante pues tenga conocimientos, ¿verdad? De todos aquellos antecedentes de lo que son los tributos, sus fuentes, así como también sus principios básicos de lo que es el Derecho Financiero y Bancario. Empecemos entonces nuestra clase del día de hoy con lo que son nuestros tributos. Nos vamos a fundamentar legalmente y este pues lo encontramos en el artículo número 9 de nuestro código tributario, el cual nos indica, ¿verdad? Que los tributos son todas aquellas prestaciones comúnmente en dinero que el Estado pues exige en el ejercicio de su poder tributario con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Si puedes observar en esta diapositiva, pues nos indica, ¿verdad? De que su objetivo principal es obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. En la Constitución Política de la República de Guatemala nos indica que el fin supremo que el fin supremo del Estado es el bien común. Entonces, aquí estos tributos pues nos hacen venir el Estado y contribuir de manera obligatoria ya que dichos tributos se encuentran regulados en nuestro código tributario. Hemos visto cuáles son las clases de impuestos o tributos que en Guatemala existen, siendo estos, hemos hablado de lo que son los impuestos, los tributos, las contribuciones especiales y las contribuciones por mejoras. Hablemos ahora acerca de lo que son los tributos, pero en nuestra definición de la Real Academia. Podemos establecer que los tributos realmente es una obligación dineraria establecida por la ley cuyo importe, ¿verdad? Se destina al sostenimiento de las cargas públicas. Entonces, esta es nuestra definición de la Real Academia y también pues nuestra definición legalmente, ¿verdad? Está constituido en el Código Tributario en su artículo número 9. Tenemos las características de los tributos. Dentro de las características podemos mencionar las siguientes. Número 1 dice que es una obligación dineraria. ¿Por qué es una obligación dineraria? Porque todos nosotros, los contribuyentes, estamos obligados a pagar esa, estos tributos por medio de dinero. Sí, aquí no hay por especie, por servicios, no. Es una obligación dineraria. Lo vamos a tener que pagar en efectivo. Luego me dice la segunda característica que éstas se encuentran establecidas en la ley. Recordemos que el principio de legalidad en materia tributaria lo encontramos establecidos en el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Así como también tenemos, ¿verdad? Nuestro código tributario en el cual pues ha establecido lo que son los tributos, los impuestos, los arbitrios, las contribuciones especiales y las contribuciones por mejoras. Y estos pues los encontramos regulados en lo que es el artículo, ¿verdad? 9, 10, 11, 12 y 13, ¿verdad? De nuestro código tributario. Específicamente pues creo que es hasta el artículo 13, sí, primero y segundo pago. Luego pues podemos ver que dentro de otras características pues se encuentra exigida por el poder tributario que es el Estado. El Estado pues nos exige, ¿verdad? A nosotros los contribuyentes que paguemos todos los tributos. Otra característica es que se van a destinar al sostenimiento de las cargas públicas, ¿sí? Entonces esto lo hemos estado viendo de que es el, vamos a ver, obras públicas, entre otros beneficios que tiene que venir el Estado pues y cubrir, ¿verdad? También otra característica es que el contribuyente pues al fin va a aportar a lo que es el fin supremo del Estado, que es el bien común. Hablemos un poco acerca de lo que son los antecedentes de los tributos en Guatemala. Déjame decirte que la palabra tributo proviene de la voz latina tributum, que era utilizada pues realmente en la antigua Roma en el año 168 antes de Cristo. Para designar, ¿verdad? Lo que era el impuesto que se debía pagar cada ciudadano de acuerdo con el censo y que era recaudado por las tribus. Durante el imperio realmente la palabra la palabra tributo se utilizó con el nombre, ¿verdad? De los distintos gravámenes fiscales. Estos pues pesaban directamente sobre lo que eran los propietarios de tierras sometidas al Senado y se nominaba pues expendio. Entonces recordemos entonces que esto vienen o estos tributos, ¿verdad? Vienen siendo pagados desde el año 168 antes de Cristo. Entonces tenemos buenos antecedentes, ¿verdad? Acerca de lo que son los tributos en Guatemala. Podemos también hablar dentro de lo que son los antecedentes de los tributos en Guatemala, acerca de que los reyes con el objeto pues también incrementar, ¿verdad? Su patrimonio y los súbditos pues se mantenían en constantes guerras con sus vecinos y el resultado de la victoria era la obtención de los tesoros del derrotado y la adquisición de nuevas tierras y súbditos. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, que el que venía y salía perdedor tenía que pagar a los que salían victoriosos. Entonces continuamos con los antecedentes de los tributos y podemos establecer también que en Guatemala uno de los antecedentes fue que se presentaban también un derecho, ¿verdad? A los súbditos opuestos, dando aquí la facultad de los monarcas de poder acudir constantemente a ellos en demanda de los recursos. Pero desde el punto de vista del súbditos, es fundamentalmente un derecho de defensa, una garantía y una seguridad frente a la arbitrariedad y el abuso de los reyes. Entonces estamos viendo cómo se va marcando la historia o los antecedentes de los tributos en Guatemala y vemos que parte desde el año 168 antes de Cristo. También podemos decir que los tributos pues pueden establecerse de esta forma que el origen primario, ¿verdad? De todos aquellos tributos fue la ambición de los reyes y de los nobles por adquirir nuevas riquezas. Que para obtener dicho objetivo era necesario realmente mantener grandes ejércitos, los cuales para su mantenimiento pues requerían, ¿verdad? La utilización de grandes cantidades de bienes. Los que ya no, al no ser estos suministrados por el propio reyes, se hizo realmente necesaria lo que es la petición para que se pudiera colaborar a los nobles. Y al no alcanzar dicha colaboración, esta pues decidió imponerse la contribución obligatoria. ¿Para quién? Para el súbdito. La cual pues después se hace de manera extensiva a todos los vecinos del área. Empezaron como una parte, pero como esto ya no fue suficiente, podemos decir, pues entonces lo hacen de manera general. Aquí dice de manera extensiva a todos. También contamos dentro de los antecedentes que es probable mencionar que en Guatemala los primeros vestigios, ¿verdad? De historia escrita, pues se encuentran en lo que es el Popol Vuk. También conocido como los nombres o manuscritos de Chichicas de Nango, así como la Biblia Quichén y también el Libro Sagrado. Lo cual es una feciente demostración de que se tiene un patrimonio cultural valiosísimo en nuestra querida Guatemala. También podemos hablar en la época colonial, ¿verdad? Que la conquista de Guatemala, pues significó aquí lo que era el desaparecimiento del parcial o total de muchos pueblos indígenas. Su forma de vida, su religión fueron causando un gran cambio en esas sociedades. Realmente podemos ver la necesidad por parte de los conquistadores españoles y es de obtener la mayor cantidad así de ganancias de la conquista, la cual causó que se utilizara cualquier medio para realizar dicho fin. Bueno, ya vamos terminando aquí con lo que son nuestros antecedentes históricos y pues vamos a ver, ¿verdad? Que al aparecer lo que era la esclavitud, la expropiación de ciertos bienes que durante años, ¿verdad? Pertenecieron a las comunidades indígenas, esto no solo lo cual era materiales, sino también humanas. La tributación, el repartimiento, la enmienda y muchas cosas más irán figurando en lo que es la historia de Guatemala. Dándole un giro total a la misma e impactando seriamente lo que es la economía. Entonces podemos ver cómo ha ido dándose, ¿verdad? Acerca lo del poder tributario en Guatemala. Y también pues no podíamos dejar de hablar acerca de que en la corona española pues también impuso, ¿verdad? Desde el principio un fuerte sistema de monopolio comercial. Recordemos que ninguna provincia americana ha podido comercializar con otra potencia que no fuera la española. Esta pues se estaba en la época del mercantilismo, ¿verdad? Donde la acumulación del oro y de la plata era realmente un patrimonio. Así como la protección de la industria y el comercio nacional. Otorgando así monopolios y creando un mercado cerrado, ¿verdad? Con las colonias donde esto pues no permite a otro estar de participar con lo que son las riquezas de América. Y pues aquí tenemos que esta situación pues realmente fue habitualmente aprovechada por los comerciantes guatemaltecos. Quienes, deteniendo dicho principio, impusieron su monopolio sobre el resto de lo que fueron las provincias del reino, constituyéndose en los únicos intermediarios entre lo que es la metrópoli y el reino de Guatemala. Bueno, hemos terminado con lo que es la historia de los tributos en Guatemala y pasemos ahora a ver la parte de cómo se divide el derecho tributario. Déjame decirte que el derecho tributario se divide solamente en dos partes, las cuales estudiaremos a continuación. Una parte es general y la otra parte es especial. Miremos la parte general para luego pasar a lo que es la parte especial. Empecemos con la parte general. Dice que esta pues está comprendida, ¿verdad? Dentro de lo que son las normas aplicables a todos y cada uno de lo que son los tributos. Es la parte teóricamente más importante porque en ella pues están comprendidos aquellos principios de los cuales no se pueden prescindir en los estados de derecho para así poder lograr que la coacción que significa el tributo esté regulado de forma que tal pues este sea muy imposible su arbitrariedad. Aquí es donde se encuentra regulado nuestro código tributario. Entonces, nuestra parte general, aquí vamos a encontrar ciertas normas jurídicas establecidas en las cuales nos indican, ¿verdad? Cómo van a ir regulando lo que es los impuestos, los tributos, cómo vamos a ir pagando nosotros los contribuyentes, ¿sí? Pero estudiamos ahora la parte especial. Y esta pues está comprendida dentro de las disposiciones específicas, es decir, sobre todos aquellos distintos tributos que integra el sistema tributario. Dentro de ellos podemos mencionar como, por ejemplo, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto sobre la renta, entre otros leyes o normas jurídicas especiales, ¿verdad? Entonces, también está la ley del ISO, ¿verdad? Entonces, podemos ver de que entonces la parte general del derecho tributario lo vamos a ver de manera general. Que son los impuestos, que son los tributos, que es un impuesto sobre mejoras, un impuesto especial. Pero me indica la parte especial, mire, para ver los impuestos, recordemos que el artículo número, a ver, vayamos al artículo 11, compañeros del Código Tributario, me dice de manera general, ¿sí? ¿Qué es un impuesto? Y este pues es el tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente. Pero, esa es la parte general, pero si yo voy al impuesto o a la ley del impuesto al valor agregado, este es un impuesto, pero ya ahí me especifica cómo tengo que ir pagando este impuesto sobre el valor agregado, ¿sí? Entonces, igual, si me voy a la ley del impuesto sobre la renta, pues ellos me indican aquí, ¿verdad? Esa ley ya es específica, por eso es una parte especial del derecho tributario. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora la autonomía del derecho tributario. Bueno, es importante recalcar, ¿verdad?, que aunque los tributos realmente existen desde hace muchos siglos, como hemos visto el día de hoy en la antigüedad, o antecedentes históricos del derecho tributario, podemos establecer que su autonomía surge cuando ésta, pues, se hizo realmente un ordenamiento jurídico siguiendo lo que son los principios y métodos de la ciencia del derecho. Y cuando ésta, pues, se separa de la actividad financiera de lo que es la hacienda pública. No obstante, la autonomía del derecho tributario, entonces, es general, porque no pierde realmente de vista su integración e interacción con las demás ramas del derecho. Por lo tanto, podemos decir que la autonomía del derecho tributario en algunos aspectos es relativa, sobre todo en el derecho procesal tributario, porque algunas de sus instituciones se derivan de lo que es el derecho administrativo. Podemos establecer también que el derecho tributario es una disciplina autónoma porque tiene sus propias normas jurídicas, entre las cuales, pues, destaca lo que estamos viendo también, que tenemos a mano y vimos el día de hoy, nuestro código tributario. También tenemos, y vamos a ir viendo, ¿verdad?, lo que es el impuesto sobre la renta. También cuenta con un código municipal, la ley del impuesto al valor agregado. También es autónoma, podemos decir, porque existe la doctrina, ¿verdad?, del derecho tributario y porque existen cátedras dedicadas a lo que es lo mismo. A la vez, podemos decir que es necesario tener en cuenta que la jurisprudencia es una fuente del derecho tributario, que si bien es cierto que el legislador, pues, no hace referencia expresa a lo que es tributario, es claro que se debe tener en cuenta a la misma. Mucho, realmente, pues, se ha discutido si el derecho fiscal es una disciplina más del derecho o si esta, pues, es parte del derecho administrativo. Hay siempre autores o partidarios que dicen que sí, hay otros que dicen que no, que es autónoma o que no es autónoma del derecho fiscal. Pero, debemos de considerar que la existencia de ciertas materias o ciertos códigos, como hemos estado viendo, principalmente, ¿verdad?, del código tributario, nos permite indicar que el derecho tributario, pues, tiene su propia independencia como una rama del derecho. Bueno, entonces, tenemos ahora las fuentes del derecho tributario. Dentro de las fuentes del derecho tributario, tenemos lo que son la Constitución Política de la República de Guatemala, los tratados internacionales, la ley, así como también lo que son las leyes delegadas y decretos leyes y también contamos con reglamentos y lo que es la jurisprudencia. Esto, pues, lo encontramos, recordemos, vigente o dentro de las fuentes del derecho tributario, fundamentado, ¿verdad?, principalmente en lo que es el artículo 2 de nuestro código tributario, ¿sí? Y aquí, pues, también agrega, ¿verdad?, que los reglamentos por el acuerdo gubernativo, los cuales dicte el organismo ejecutivo. Y, pues, dentro de estas, pues, está fundamentado, ¿verdad?, la fuente del derecho tributario en el artículo 2. Vamos a estudiar que una de las fuentes del derecho tributario es la Constitución Política de la República de Guatemala. Y esta, pues, es la primera fuente del ordenamiento jurídico tributario guatemalteco, en la cual esta, pues, recordemos que es la norma suprema, en la cual, pues, condiciona los modos de creación de las normas restantes, las cuales, pues, se desarrollan y no pueden oponerse a ella. En el caso de que una norma ordinaria se opusiera a lo dispuesto en la Carta Magna, pues, esto sería inconstitucional. Recordemos que se encuentra regulado en lo que es el artículo 239 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en la cual me habla acerca del principio, ¿verdad?, de legalidad en materia tributaria. Entonces, ahí puedes ver tú, ¿verdad?, lo que es el principio de legalidad en materia tributaria. Artículo 239, en el cual me establece de la siguiente manera. corresponde con exclusividad al Congreso de la República en decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a la necesidad del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como también determinar las bases, ¿verdad?, de recaudación, especialmente las siguientes. Pues, y ahí nos habla, ¿verdad?, acerca de todos los incisos que vamos a estar estudiando durante este semestre. Dentro de ellos, pues, podemos mencionar el hecho generador de la relación tributaria. También podemos ver lo que es la base imponible y el tipo impositivo y el sujeto pasivo del tributo y de las responsabilidades solidarias. Son todos estos temas que, pues, en su oportunidad, pues, vamos a estar viendo, ¿sí? También otra fuente del derecho tributario mencionamos que son los tratados internacionales. ¿Y cuáles son estos? Son aquellos que están debajo de la Constitución Política de la República de Guatemala, pero que su primer fuente por orden de jerarquía son aquellos tratados y convenios internacionales como las leyes ordinarias, y cuando los mismos no son de derechos humanos. Esta es una posición realmente que es aceptada generalmente por lo que es la doctrina, aunque existe realmente una corriente, ¿verdad?, que sostiene que en la articulación entre tratados y derechos internos realmente, pues, no existe una jerarquía, sino que una distribución de lo que son las materias. Entonces, esta es otra fuente, ¿verdad?, de lo que es el derecho tributario. Seguimos con nuestras fuentes del derecho tributario y vamos a entrar a lo que es la ley. Y la ley es una fuente inmediata del derecho y tiene un papel realmente importante en lo que es el derecho, debido a que este, pues, por imposición del principio de legalidad, el cual ya estuvimos viendo, ¿verdad?, en su artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Así como también vas a ver en el Código Tributario, en sus considerandos 1, 2, 3 y 4 de nuestro Código Tributario, el cual también establece, ¿verdad?, el principio de legalidad, el cual está amparado por la Constitución, estableciendo que el Congreso de la República es el que puede decretar toda norma tributaria, así como las bases de lo que hablamos de la recaudación. También otra fuente del derecho tributario son aquellas leyes delegadas y decretos leyes. Vamos a mencionar aquí que existen diferentes sustanciales entre lo que son las leyes delegadas y los decretos leyes, siendo dos fuentes de derecho. Se emiten, ¿verdad?, lo que son los decretos leyes cuando existe una guerra o una grave crisis financiera o cuando se encuentran en el poder de un gobierno de facto. Un ejemplo de estas normas jurídicas que se han establecido en nuestra Guatemala es, por ejemplo, el Código Civil y el Código Procesal Civil, los cuales fueron emitidas bajo un gobierno de facto. Y también contamos con lo que son las leyes delegadas, las cuales, pues, son a diferencia, ¿verdad?, de los decretos leyes, que esta ley delegada se configura cuando esta corresponde, ¿verdad?, al organismo legislativo, en exclusiva la emisión de ciertas leyes. Y esta, pues, delega la función en el organismo ejecutivo, aunque estas prácticas, pues, no son admisibles en nuestro país. Es decir, estas, pues, no se dan, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la diferencia y es otra fuente del derecho tributario, lo que es una fuente de las leyes delegadas y de los decretos leyes, siendo que en Guatemala, vuelvo a repetir, lo que se dan son los decretos leyes, los cuales, pues, vuelvo a repetir, fueron emitidos bajo un gobierno de facto, ¿sí?, y dentro de los cuales podemos mencionar el Código Civil y el Código Procesal Civil. Tenemos aquí las fuentes del derecho tributario también y contamos en Guatemala con lo que son los reglamentos. ¿Y qué es un reglamento? Son todos aquellos elementos muy importantes dentro del derecho tributario. Los reglamentos son realmente emitidos por el organismo ejecutivo y de la imperiosa necesidad para la ejecución de ciertas leyes que contienen, ¿verdad?, el desarrollo de la ley respectiva y ocupa realmente una posición de subordinación. Aquí, pues, podemos ver que en los reglamentos de las leyes es una función realmente administrativa que corresponde al organismo ejecutivo. Recordemos que hay tres organismos, el organismo ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ninguno tiene más potestad que otro. Los tres organismos están iguales y que el organismo legislativo está a cargo de los diputados del Congreso de la República. Sí, y el organismo ejecutivo, que es el caso en el que estamos viendo en nuestra diapositiva, pues, aparece que este está a cargo del presidente de la República, que también, en un momento dado, pues, también está para poder venir y crear ciertos reglamentos, ¿verdad?, o ciertas leyes que se hacen importantes y que también, pues, son leyes que son en función administrativa. Tenemos aquí, ¿verdad?, otra fuente del derecho tributario y dentro de ellos podemos mencionar lo que es la jurisprudencia. ¿Y qué es una jurisprudencia, queridos compañeros? Es un conjunto de principios y normas, pero que también de poderes e instituciones cuya función realmente es la producción y aplicación institucionalizada de lo que es el derecho. Podemos hablar que la jurisprudencia, ¿verdad?, dentro de la fuente del derecho tributario es específicamente hablar acerca de la tributación que se necesita de la jurisprudencia, pero de una manera muy especial. Entonces, aquí esta también entra, ¿verdad?, como una fuente del derecho tributario en Guatemala. Tenemos ahora, pues, nuestros principios del derecho tributario. Entonces, vamos a hablar acerca de los principios constitucionales que rigen el derecho tributario, los cuales son únicamente aplicables al mismo, ¿sí?, por lo que no podemos invocarlos realmente en otra área del derecho que no sea la Constitución Política de la República Guatemala, en la cual, pues, va a establecer los mismos en materia tributaria, en los cuales, pues, va a venir y estar, básicamente, los vamos a encontrar en nuestra Constitución. Tenemos uno de los principios del derecho tributario y nuestro primer principio, como hemos estado diciendo, ¿verdad?, es el principio de legalidad, el cual se encuentra basado en el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es nuestra carta magna también. Entonces, en esta, pues, podemos venir y decir, ¿verdad?, que en este principio corresponde, ¿verdad?, con exclusividad al Congreso de la República decretar lo que son los impuestos ordinarios y extraordinarios arbitrios, ¿verdad?, y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado, así como también de acuerdo a lo que es la equidad y justicia tributaria. Y también podemos determinar lo que son las bases de recaudación, especialmente, pues, aquí volvemos a mencionar algunas, ¿verdad?, dentro de ellas el hecho generador de lo que es la relación tributaria, el sujeto pasivo del tributo y las responsabilidades solidarias, etcétera, ¿sí? Yo te sugiero que puedas ver siempre el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ahí, pues, nos aparecen más incisos, ¿verdad?, en el cual, pues, tú puedes venir e investigar. Siempre he sugerido no te quedes con lo que yo te digo, sino que es muy necesario que tú puedas ampliar esos conocimientos y que tú siempre te puedas fundamentar en lo que son nuestras normas jurídicas. Y eso te va a ayudar para deberte que cuando tú cierres tu pensum, pues, también tener mucho más conocimiento. Recordemos, están nuestras normas jurídicas y también contamos con autores, ¿verdad?, que están en la guía dosificada, las cuales, pues, nos dan un poco más amplio nuestro conocimiento. También tenemos el principio de capacidad de pago. Este, pues, nos indica que es exclusivamente relacionado con lo que es la aplicación de lo que es el tributo. Y ese, pues, se encuentra establecido en el artículo 243 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y este, pues, nos habla acerca del sistema debe de ser justo y equitativo. Para el efecto, las leyes tributarias, pues, serán, dice, estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Entonces, dice que nadie puede venir pagar o pedir pagar más de lo que no se tiene. ¿Sí? Entonces, este principio de capacidad de pago en derecho tributario está regulado en el artículo 243 de la Constitución Política de la República de Guatemala. También contamos con el artículo 239 y el artículo 66 de nuestro Código Tributario en el cual me habla acerca del principio, ¿verdad? de irretroactividad. Entonces, el principio de irretroactividad a mí me dice que este, pues, está relacionado estrechamente con el principio de legabilidad en materia tributaria. Entonces, también me dice, ¿verdad? Que este, pues, lo podemos encontrar relacionado o lo podemos poner, tú le puedes poner ahí a la Constitución Política en su artículo también 239 artículo 66 del Código Tributario o al 66 de nuestro Código Tributario ponerle también a la par artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala y en el artículo 66 nos habla acerca exclusivamente de lo que es la irretroactividad. Las normas tributarias sancionadas regirán parte o para el futuro, ¿sí? No obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones y establezcan sanciones más benignas, siempre que favorezcan al infractor y que no afecten resoluciones o sentencias firmes. Bueno, si no afecta o no tiene alguna sentencia firme, pues entonces esto pues no le indica, miren, puede ser de manera irretroactiva, ¿sí? Entonces, pero si ya hay una sentencia firme, dice, esto no puede haber una irretroactividad. Hablemos ahora de las normas tributarias sancionatorias, las cuales, pues, hemos dicho van a regir el futuro, ¿sí? Entonces, este me habla del principio de irretroactividad en el artículo 66 del Código Tributario. Hablamos ahora acerca del principio del derecho tributario de justicia tributaria. La justicia es el valor máximo que persigue el derecho en su aplicación y la justicia tributaria. Es el valor más importante, podemos decir, del derecho tributario, ya que persigue que se paguen y se cobre todos aquellos tributos con justicia para que cada uno de los ciudadanos deudores del mismo, pues, podamos cumplir, ¿verdad?, con todas aquellas obligaciones. Hablamos ahora del principio de no confiscación y este, pues, lo encontramos regulado en el artículo 41 y 243, el cual prohíben realmente la confiscación tributaria tanto en la creación así como el cobro del tributo como en el aspecto sancionatorio del mismo derecho tributario. Al prohibir, ¿verdad?, los tributos confiscatorios. El artículo 41 nos habla acerca de la imposición de multas confiscatorias en el cual se establece además que la multa no debe de ser mayor que el impuesto que debemos de pagar. Y, pues, vamos aquí terminando nuestra clase del día de hoy. Aquí tenemos nuestras cinco preguntas, ¿verdad?, de nuestra clase número tres de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario en el cual tenemos la pregunta número uno, ¿defina qué son reglamentos? Dos, ¿cuáles son las características de los tributos? Tres, ¿cuáles son las partes en que se divide el derecho tributario? Cuatro, ¿defina el principio de legalidad? y número cinco, ¿defina el principio de justicia tributaria? Entonces, estas son, queridos compañeros, las cinco preguntas de estudio para que ustedes las puedan resolver y estudiar para nuestro primer parcial. Recordemos que estamos ya entrando a nuestra tercera semana. Entonces, no me queda más que agradecer, queridos compañeros, su valiosísima atención a todos ustedes. Muchísimas gracias, feliz fin de semana y que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Gracias.